¿Qué pasa cuando el perro no se quiere echar? Ya sabes que cuando tú ya tienes más o menos un ejercicio puesto, hay ciertos perros que ya saben que va a tener un premio y entonces ya no lo quieren hacer completo y se quedan a la mitad del camino. ¿Qué haces en ese caso? A ver, ok, mira, de entrada, a ver, ¿en qué etapa precisamente no se quieren echar? Porque si no se quieren echar desde la etapa 1, donde estamos comenzando desde el piso, porque si se empiezan a echar ahí, ya no hay problema. Ahorita seguimos y por ahí se medio atoran. A eso vamos, imagino que es lo que me estás preguntando un poco en general, ¿no? Sí, lo que me decían es que ya logró hacer el ejercicio. Entonces después, ya que lo logró hacer, ya no estás haciéndolo del piso, le dices abajo y se queda como que hasta la mitad y entonces ya nada más se te queda viendo como diciendo, bueno, ya dame mi jamón o lo que sea y casi que hay que bajarlo físicamente. ¿O qué es lo que uno hace? No, 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 para nada. No, no es necesario tocarlos. Si al perro le quedó muy claro de que en el proceso, el proceso que hicimos fue empezar desde el nivel de piso, donde a ver, ahí sí es muy rápidamente. Si al inicio hay perros que tú le pones el alimento en el piso y se echan, ¿no? En el momento que se echan, le das el premio. Hay perros que se niegan un poquito o que les cuesta trabajo, simplemente tardan mucho y no se echan. Ok. En ese caso, muy amablemente, que ya me te he comentado, pones la mano como que en la pompa del perro y lo vas bajando. En cuanto llega el perro al piso, ahí ya das el premio y de ahí arrancamos. Entonces, ya cuando el perro, esto lo vas a hacer a lo mejor, depende del perro, pero vamos a decir 10 veces, no más. No necesitas más porque los perros empiezan a entender que cuando pones tu mano en su cuerpo, al inicio en su cuerpo, no en el cuello, no en la cabeza, no, no, no. Amablemente en la pompa, van bajando, toca el piso y sale el premio. Entonces, el perro dice, ah, caray, ya no debo tener miedo a echarme porque el llegar al piso me implica un premio. Ok. Entonces, ahí avanzamos. Ya después de eso, nada de mano, nada de empujar, nada de nada. Ya de ahí, vamos subiendo la mano y el perro, en cuanto ponemos la mano con el premio, el perro lo ve, bueno, lo huele, lo tiene ahí y se echa. Y empezamos yendo para arriba. Entonces, llegamos al nivel de la cabeza. El perro ya empieza a entender que una vez que está el premio, la única solución y el camino corto es echándose. Entonces, llega un momento en que esto ya lo superamos. A ver, tú, ayúdame si voy bien. Llega un momento en que el perro, o sea, tu pregunta es, ya estamos arriba con la mano hasta arriba y nosotros decías, nosotros estamos parados. Exacto. Le mostramos el premio. Ya estás parado, ya. Y el perro tiene que echar. El perro aquí se tiene que echar, no hay más. Si no se echa, no le diga nada. No le diga, porque no entiende todavía. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, el detalle que nos falta. Entonces, le mostramos el premio y el perro se echa. Le mostramos y se echa. Ok, perfecto. Pues ya para empezar a meter la palabra para que la entienda, lo que tenemos que hacer es que en cuanto veamos que el cuerpo del perro ya empieza a bajar, que ya es un hecho que va a echarse, en ese momento le decimos abajo o échate o down, lo que quieras. Sí, es en ese momento. Pero a ver, aquí es donde entra la desesperación de la gente y se adelantan, porque esto al segundo día ya le estás diciendo échate antes de nada. Sí, antes de que hayas logrado el ejercicio sin que el comando. Antes de que el perro lo haya entendido. Entonces aquí la idea es que para que les quede claro a todos los radioescuchas, este ejercicio lo tienen que hacer alrededor de 400 a 500 veces, antes de que ya le puedas pedir y exigir al perro que se eche o que lo entienda. Hay perros que lo van a entender. Con comando de voz, es a lo que te refieres. O sea, antes de que pongas el comando de voz, tienen que haber pasado 400 a 500 veces para que el perro lo tenga bien, bien fijo. Exactamente, que el perro empiece a relacionar la palabra, porque al principio lo que el perro relaciona es, hay comida, me tengo que echar para que me la den. Ahora ya le vamos a poner un nombre a ese comportamiento y para que el perro lo aprenda. Entonces cuando se empiece a echar, ya va para abajo, ya seguro que va para abajo, ahí le decimos abajo, ya se echó, le damos el premio. Eso lo vamos a hacer según el perro. Hay perros que entienden a la doscientava, a la trescientava o a las 500 veces. Entonces por ahí lo que vamos a hacer ya con tantas repeticiones, es un día llegamos con nuestro perro, ya no le vamos a enseñar el alimento, el premio enfrente, simplemente le vamos a decir abajo, le decimos una vez abajo. Si el perro no se echa, reseteamos, nos movemos del lugar, nos vamos a otro lugar, el perro evidentemente nos va a seguir y le volvamos a decir una sola vez, es una sola vez, no le empiezan a pedir varias veces. Sí, porque entonces vienen aquí las malas costumbres, de que el perro sí se echa, pero a la octava, no. A la octava. Así que el perro sepa que si le quedó claro, en vez de ver, porque aquí el perro va a sentirse desconcertado, porque va a decir, a ver, me estás hablando ahora, pero no hay un premio enfrente, entonces no entiendo. Entonces el perro va a esperar ver ese premio. Pues si tú le dices abajo y no se echa, pues en ese momento sacas de tu mano, le muestras el ambiente y dices no te echaste, pues aquí estaba, tú te lo perdiste, te cambias de lugar. Aunque no traigas, pero tienes que traer un premio o no. Sí, al principio, claro. Ok, sí, y ahorita sí necesitas tenerlo, porque el premio finalmente al rato sí se llega a echar. Cuando le dices abajo, necesitas premiar eso, pues necesitas cambiarle al perro el chip para que ya sepa. Mira, ya no vas a ver la comida, ya no te lo voy a estar enfrente con un pedacito de premio. Ahora lo que tienes que esperar es mi voz, que diga esta palabra de abajo que te he repetido 500 veces, lo cual indica que te tienes que echar. Y si te echas y viene el premio, si no te echas, no te doy nada. Ok. ¿Queda algo claro? Sí, quedó perfecto. Si no se echa, ojo, receteamos, nos movemos del lugar y le damos otra oportunidad. Le decimos abajo y no se echó, volvemos a movernos del lugar y hasta que finalmente él se eche. Y es muy factible que se eche porque durante ya varias semanas, varios días estuvimos haciendo ese ejercicio. El perro tiene que solucionar, resolver y saber, a lo mejor es esto que me estuvieron practicando antes. Me echaba y me daban premio. Entonces, si en una de esas tú le dices abajo, sin tener el premio en frente del perro, escondido, esto es muy importante. Entonces el perro se echa y le viene el premio, entonces el perro ya entendió. Ah, con esa palabra abajo, si la hago efectiva y me echo, viene el premio entonces. Ya entendí, pues ya le enseñamos al perro el nombre del comportamiento abajo o echado. Y el nombre del comportamiento lo introduces una vez que ya lo empieza a hacer, como decías, cuando el perro está bajando el cuerpo para echarse. Entonces una sola vez le dices abajo o down o echado, lo que le vayas, el comando que vayas a escoger. Sí. Puede ser a la vez 50, ¿no? Puede ser. Podemos tener un perro que es súper entendido y se lo hace a la 50, perfecto, ¿no? Y un perro, ahora si un perro dice, sé que lo empezaba a hacer y después no, pues regrésate un poquito, le decimos, regrésate a lo básico, vuelve a trabajarlo, que dejan las cosas claras al perro y listo. Pero no empiecen a jalonear y hacer, porque eso no va a funcionar. Y eso hace mucha gente porque se desespera. Entonces no enseñaron bien. Y entonces ahí el perro, pues según los calos que le metes, el perro al rato se va a sentir incómodo y no le va a gustar el ejercicio. Mejor se va a ir y ya tienes un problema. Exacto. Y algo muy importante que acabas de decir es que no le dices tres veces, solamente le das el comando una vez. Si no lo hace, te cambias de lugar y se lo vuelves a dar. Y si no lo vuelve a hacer, te vuelves a cambiar de lugar y viceversa, ¿no? A infinito. Sí, ok, hasta que. Mira, esto es para que no se dé esto que causa mucha gracia. No, bueno, a mí me causa mucha gracia cuando la gente, me dice mira mi perro y está entrenado, ¿no? Y llegas a su casa y te dice sí, 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 sí. El perro se echa a la décima, ¿no? Se sienta y rebota y se va. Dices, la gente ya se siente como dice, ya yo le enseñé, ¿no? Pues no, realmente no lo ha aprendido el perro, porque no lo hizo ni en la primera y aparte no se quedó sentado. El perro se sentó y rebotó luego, luego. Hay que enseñarle bien las cosas. En este caso, el echado, lo que vamos a hacer ya para que el perro no rebote es que una vez, fíjate bien, empezamos a dar, el perro se echa y das premio, se echa y das premio. Entonces ahora para que aprenda a esperar, a permanecer en esa posición, le dices abajo, se echa, te esperas dos segundos y das el premio. Dos segundos y das el premio. que no sea inmediato. Y después te vas a tres segundos y das el premio. Y luego te vas a cuatro, cinco, seis segundos, le das el premio. Entonces el perro ya empieza a esperar, ya empieza a aprender que el premio no, y si se levanta, no cuenta. Si ibas tú en el segundo cinco, vamos a decir, que ya le estás pidiendo cinco segundos de permanencia antes de dar el premio. Y el perro se mueve, vuelves a empezar, a ver, no te doy nada, échate, un punto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, esperas, ahí del premio. Y de ahí sigo avanzando, pero literal tiene que ser todo es paso a paso, tener paciencia y entender al perro, tratar de entender. O sea, vamos de segundo en segundo, pero la gente quieren que de tres segundos del perro se quede un minuto y ya se van hasta la cocina y quieren que el perro ahí se espere. No, eso no va a funcionar de esa manera.